Que de Cayambe para mi rico Ecuador Si pasa por Cayambe, que es un pueblo pechocho En donde se elabora el más rico bizcocho Como lo ha degustado, sin que nadie sospeche Lo mezclas sabrosito con majar de leche Cayambe, tierra pa' matar el hambre caballero Ahí lo gozas, tenemos todo para ti Yo te lo recomiendo y comas calientito Lo rico y especial es de curarrafico Y si no lo compartes, tu amor se te enoja Por eso hay que brindarlo con quesito de hoja Bueno, vamos pato, vamos de fiesta Si pasa por Cayambe, que es un pueblo pechocho En donde se elabora el más rico bizcocho Como lo ha degustado, sin que nadie sospeche Lo mezclas sabrosito con majar de leche Yo te lo recomiendo y comas calientito Lo rico y especial es de curarrafico Y si no lo compartes, tu amor se te enoja Por eso hay que brindarlo con quesito de hoja Y viene lo bueno ¡Venga! ¡Hagan con los caballeros! A ver ese bizcochito Está bien calientito y sabrosito ¡Vamos! 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 Gracias.